...tocando Rodríguez, la tiene Rodríguez, el de la guía, el 5 de Independiente, se la va para Patalini. Saltita le dicen a Rodríguez. ¿Cómo le dicen? Saltita. ¿Quién? Los amigos, yo no soy amigo de él, así que le voy a decir Rodríguez. Ahí se viene Rodríguez, penal. No me diga que hizo penal a Advíncula. Mirá el penal que hizo Advíncula. Mirá el penal que acaba de hacer a Advíncula. Pero es que Boca está largo, Boca deja muchos espacios, se lo llevó por delante a Advíncula y es penal. Pero Boca está largo, Boca juega mal. Ahora, estas pavadas no las puede ser una definición de campeonato. Lo tocó de atrás a Advíncula de una manera tan insólita, con el árbitro justo atrás de él. Es claro el penal de Advíncula. Un error que... Bueno, decir que está Rodríguez. No digamos nada porque está Rodríguez. Sácalo, búscalo Nico. Nico te pido por favor que lo saques urgente. Un sistema de vuelos especial. Es penal, lo van a revisar. Lo van a revisar. Lo pisa sin intención, pero acá no se mide la intención. Advíncula le pisa la pierna a Saltita Rodríguez. Es claro el penal. Herrera estaba bien ubicado, insisto. La intención no tiene nada que ver. Pero es penal. Ahí está Calo. Yo no tengo retorno. Decime si lo sacan, Carlito. Sí, está saliendo, está saliendo. ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! Yo no lo escucho. Un sistema de vuelos espacial. Ahí está el penal. Dame retorno acá. Dame retorno a la cabina, por favor. Hay penal para Independiente. Van a salir de la atmósfera. Se van a remontar en tractores. Le va a pegar Fernández. Y desde ahí, elegirá el lugar a donde quieran. Pone la cábala, pone la cábala. Yo no lo escucho, que lástima. Está Dani, tranquilo que está. Tranquilo que está. Bien. Ahí está. Sería bueno que participemos todos. Ahí está Fernández. Ahí está Fernández. Fernández y Rossi. El hombre que lo convocaron para la lista. Con la cábala de fondo. Ahí está Fernández y Rossi. El arquero está a penales de boca. Es clave que lo traje Rossi. Le quiera el lugar a donde quieran. Ahí está. Dale Rossi. Dale que vas al Mundial Rossi. Me están hablando Herrera del Valle. Por eso se está tocando el oído. No sé si estarán revisando algo. No, la verdad es mi penal. Ahí Herrera dice. No, Herrera está haciendo la feña de la posición adelantada. Están midiendo y trazando líneas. El penal, la falta no hay duda. Lo que sí hay dudas es en la posición. En la que parte. Saltita Rodríguez. Ahí dicen chequeo de penal el televisor que está acá, ¿no? Claro, sí. Están chequeando la sanción del árbitro. Pero no en cuanto a la falta. Sino a las líneas que están trazando. A ver si había posición adelantada o no. Está todo ok. Es penal para Independiente. Es penal para Independiente. Déjalo de fondo, por favor. Que está. Déjalo de fondo. Van a salir de la atmósfera. Vamos, Rossi. Se van a remontar a la estratosfera. Vamos, Rossi. Que con este vas al Mundial. Dale, Fernández y Rossi. En una hora y media podemos estar. Dale, 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 dale. En Corea o en cualquier parte. Por poquito. Gol de Independiente. Un sistema de vuelos espacial. Un penal necesario. Una jugada irresponsable nuevamente. Como la que está teniendo los últimos partidos. Ad víncula. Sin necesidad. Se lo lleva puesto penal. No llegó esta vez Rossi. Y ahora a remontarla. Vamos, vamos, vamos. Lo pateó bien Fernández. No llegó Rossi. A esta altura de la tarde, el miércoles. Boca y Racing juegan una final. Más que nunca, Boca tiene que reaccionar. Volver a meterse en el partido. Como en los primeros minutos. Cuando el paraguayo Romero jugaba y hacía jugar. Y buscaba algún socio en la mitad de la cancha. Que aparezcan. Porque esta es una final. Y Boca se está jugando el campeonato. Ahí la viene buscando al víncula. Después vamos a hablar de al víncula, ¿no? Lo de Rosario, lo de hoy, ¿no? El penal que cometió es de una imprudencia. Y de una falta de inteligencia de Atolondrado. Ahí la tiene al víncula. Ahí se viene al víncula y comete la infracción. Y lo que hizo en Rosario el otro día. ¿No? Hay que decirlo. Si merece seguir jugando en la primera de Boca. Un hombre que en los partidos decisivos se la da a cagada más importante. El otro día en Rosario y ahora el tiro libre. Ahora en defensa del víncula, muy mal parado Boca, ¿eh? No era la primera vez. Ya le habían llegado dos minutos antes. Mal parado Boca. Defiende mal. Y esperemos que empiece a atacar mejor. Ahí va a meter el centro de Boca. 33 minutos de este que es el primer tiempo. Está perdiendo Boca. 1 a 0. El gol lo hizo Fernández de penal. Hay que empatar urgente, ¿eh? Para que todo esto se calme. Sí, Fer. Ha molestado el 4 al instante de Independiente. Hay tiro libre para Boca. Tiro libre para Boca. El tiro libre le tiene que pegar Romero. Ahí va Romero. ¡Gol! 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 ¡No! Pero lo desequilibrió totalmente al arqueo de ellos para que todos pidamos música para mis oídos. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca. Gol Fernández. Gol Fernández vino a buscar el centro de Romero, que iba derecho al arco. Que iba derecho al arco. Y el arquero no tuvo nada que hacer para enseguida. Como pedía Augusto, hay que empatarlo enseguida. Hay que empatarlo enseguida para que no se agrande nadie. ¿Eh? Y estamos como cuando vinimos de España, empatando. Y Boca más vivo que nunca Y Boca más vivo que nunca Por el gol de Paul Por el centro de Romero Porque es Boca carajo Y hasta el último minuto de la vida Siempre tiene vida Boca Y va a tener vida Viva Boca carajo Lo empata Paul Por Fernández Boca andás Boca andás uno Independiente uno Apareció Pauli Apareció Pauli Apareció Pauli Viva adentro Adentro, adentro, adentro Viva Boca carajo Viva Boca carajo Qué feliz me hace Qué feliz me hace Cada vez que grita un gol de Boca Boca lo empató y lo tiene que ganar Viva Boca Boca uno Independiente uno Gritalo, sí Gritalo como el ingeniero Daniel Boyo El relator Del pueblo Poquense Romero la puede jugar Ya estamos por el canal de YouTube De Boca de Selección Que lo maneja Matricio Canuli La viene buscando Villa La tiene Villa Villa se la puede dar Para Romero Romero la jugó Para Paul Paul querido Paul querido Sí, pero de culo lo hizo Bueno Ahí la viene buscando Y la tiene Fabra Y va igual adentro Me parece La controla y la viene buscando La tiene Villa En cara a Villa Qué lindo tiro libre Qué lindo tiro libre Qué lindo tiro libre Que tiene Boca Carajo Boca Qué lindo tiro libre La generó bien Villa Es muy inteligente el colombiano En esta Sí, señor En un minuto Villa hizo más Que Ramírez en 45 Ahí está Villa Para meterla en el ángulo Mete la Villa Clavá la Villa Dale, Villa Clavá la Villa Con tanto juicio que tenés Uno más Clavá la Villa Ahí la va a clavar Villa Ahí va a clavar la bici Romero Bici Romero Romero para afuera Villa para adentro Tumba Tumba Tumba, tumba El arco de Álvarez Tumba, tumba ¡Ay, atención, play! Ahí va Villa ¡Ay, atención, play! 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 clavada la Villa, la clavó Villa en el ángulo, un gol extraordinario, un gol de campeonato, la clavó Villa como tantas veces, la clavó en el ángulo para poner Boca 2, Independiente 1, Villa, Villa, Villa. Música para mis oídos. ¡Gol de Boca, gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, gol 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 de Boca! Señores, señores, señores de Sevilla Con aroma a café colombiano Con aroma a café colombiano Con aroma a champán Con aroma a campeonato Y una boca, carajo Apareció Villa Armani le está dando el título a Boca en el final La cosa es de hombre que anduvieron por Colombia Mirá, Armani le da el título a Boca Armani le da el título a Boca Armani le da el título a Boca Ahí viene buscando la pelota No está todo dicho todavía Vamos a ver cuánto quedan acá Cuánto quedan acá Acá no marcaron todavía Acá no marcaron todavía Ahí levanta el árbitro Vamos hasta los 50 acá Quedan 5 minutos Quedan 5 minutos Ahí le están pidiendo a Boca que se mueva Es que es un final increíble Era todo de Racing en el final ¿Cuánto falta ahí, Carlitos? ¿Cuánto falta? 5, Dani 5 minutos más Hay tiro libre que le va a pegar Villa Hagamos el gol y no dependamos de nadie Eso, eso Hagamos el gol y no dependamos de nadie Vamos Ahí viene Villa Le pegó Hagamos el gol y no dependamos de nadie Hagamos el gol y no dependamos de nadie Ahí le viene buscando Fabra Desde muy lejos Fabra se la dio para Rossi Rossi que le puede pegar fuerte y alto Le pega fuerte y alto La pelota que va a caer le va a quedar para Zambrano Y está Le tenía que pegar Briasco Briasco va Ahí viene Madre mía que me lanche todo esto La controla y la viene buscando Villa No la puede reponer Ahí se viene la contra de Independiente Guarda que se viene Independiente Guarda que se viene Independiente Estamos en 46 Ahí le recupera Briasco La controla Fabra Fabra no da más La viene buscando el hombro de Independiente Le quedó Está adelantado Vallejo Está adelantado Vallejo Es una cuadra y media Estaba adelantado Ahí Ahora la cobró Tiene Tiene delay de bandera Está obligado en línea A proceder así Por más que la gente se vuelva loca Boca tiene que pensar Y mirá Rossi como le dice Al jugador de Boca A Valera que se calme Rossi quiere tomarse su tiempo No Pero esperá Tampoco yo coincido con esta Perdóname en esta Augusto Sí Boca tiene que salir rápido para ganar Pero yo te lo estoy diciendo hace media hora Cuando querían cambio de efectivo Pero está alcanzado No hay nadie arriba Para meterle una pelota ¿De qué puede estar alcanzado Briasco? Carlito ¿De qué puede estar alcanzado Villa? Carlito ¿De qué puede estar alcanzado Morales? Es todo en la cabeza esto muchachos Carlito Se está matando en otro partido Figura Figura Armani Dani Figura Armani Sacó una pelota Quema ropa al córner Se salva otra vez River Hay tiro de esquina Hay tiro libre para Boca Hay tiro libre para Boca Mirá Carlito Briasco Pallero Medina Morales Pero no jugó ni todo el otro día Me están defendiendo Ahí está el tiro libre Pero Boca lo tiene que ganar Ganarlo Ahora lo tiene que ganar Ahí lo tiene que ganar Villa Lo tiene que ganar Villa Clavá a la Villa Clavá a la Villa Villa que va a meter la pelota En el punto del penal Villa que tiene que clavarlo Le tiene que clavar Villa A la cabeza de Zambrano A la cabeza de Figal Que sea el gol Que lo gritemos toda la noche Ahí viene el centro La cabeza de uno de ellos La agarra Varela La pone Varela Varela La ponía para Figal Que volvía al trotecito Y quedaba adelantado Ahí va a llegar Villa Dale que llega Villa Dale que llega No llegó Villa No llegó Villa Señores quedan dos minutos acá Acá quedan dos minutos Acá quedan dos minutos Quedan dos minutos acá Está ganando Boca No está empatando Boca Sí Acá quedan un minuto veinte Acá quedan un minuto cuarenta Ni se sumar ya Ni se restar Ni se multiplicar Eh No sé hacer nada Lo único que quiero Que se termine esto Ahí saque el lateral El lateral que lo tiene que hacer El hombre de Independiente Ahí lo hace Vigo Vigo que pone la pelota Para el cabezazo De Varela Pelota que se va a ir al lateral Queda un minuto veinte Uno por jugar Uno veinte Allá cuánto quedan Carlitos Minuto treinta segundos Daniel quedó sentido Recién el hombre de River Se demora un poquito más el partido Bien Ahí viene buscando la pelota Lo tenía Boca para ser campeón Lo tenía Racing para ser campeón Hay que ir Hay misterio Este último minuto Ahí viene Briasco Falta, falta, falta El árbitro dice que no Se levanta Briasco La tiene Briasco Briasco que la revienta La viene buscando Figal Este sí que puede estar Ahí está Figal Le tiene que pegar Figal Le pega Figal Para que la pelota caiga En el sector de Villa Ahí se viene Villa Llega primero para marcar Barreto Pelota que se va a ir al lateral Jugamos con el reloj Quedan cuarenta y cinco segundos Quedan cuarenta y cinco segundos Pelota que la viene buscando Y la controla Payero Ahí la tiene Payero Payero la puede jugar por bajo Se la dieron para Figal La tiene Figal Figal se la da para Víncula Dale a Víncula Metete a Víncula La juega a Víncula A Víncula que se la da Para Villa muy exigida Mirá lo que hiciste a Víncula A Víncula Cuando sale el primer avión a Lima Gol de River Gol de River Boca campeón viejo Gol de River Borja, 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 Borja 49 minutos Borja Dos River Uno Racing Boca es campeón Boca es campeón Señores La primera vez que dije Gol de River en mi vida La primera vez que dije Perdón vieja Por gritar un gol de River Perdóname No, está bien Gritalo, gritalo, gritalo Gritalo Señores Boca es campeón Boca es campeón River le tira la camiseta A Racing Le gana siempre Se la tira la camiseta Le gana siempre Nosotros tenemos que hablar de Boca Señores Boca es campeón Así se vive el campeonato Boca va a salir campeón El campeón del fútbol argentino Repite Boca Repite Boca Boca está empatando con Independiente Está perdiendo Racing Está perdiendo Racing Señores Boca es campeón Es tiempo cumplido Es tiempo cumplido Es tiempo cumplido Falcioni lo está felicitando Ibarra ya Ya Falcioni lo está felicitando Ibarra ya Falcioni fue a felicitarlo Señores Ganó Empató Boca Pero River terminó Final 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 En Avellaneda Daniel Final Final Campeon Boca Campeon 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 Boca es campeón, señores, que la cuenten como quieran, que digan lo que quieran, que la cuenten como quieran, que digan lo que quieran, la forma, los métodos, todas las pelotudeces que van a decir. Lo concreto, que el campeón del fútbol argentino es Boca, 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 viva Boca, carajo, viva Boca, carajo, la puta que los parió, qué lindo que ser hincha de Boca, cuánta felicidad, cuánta alegría, sufriendo, transpirando, dejando la vida, dejando la garganta, dejando la gola, dejando todo, pero si Boca es campeón. Si Boca es el mejor, los mejores son los campeones, y en el fútbol argentino este año, el único campeón de todo, de todo y de todos, es mi Boca, como decía Caldiero, mi Boca, tu Boca, mi Boquita, Caldiero, para vos, Pancho, para todos los hinchas de Boca, para mi vieja, que me hizo hincha de Boca, para todos los que amamos a Boca, para vos, Marcelito, que siempre está, para Carlito, para Gusto, para Fernando, para este equipo de Boca de Selección, para Radio del Plata, que confió que rápido, rápido había que hacer estos dos partidos, eh, rápido había que hacer estos dos partidos, y dijo, eh, mi amigo Ricardo Brusense, Héctor Caballero, Rodolfo Escalada, Claudio, todos, dijeron, a relatar, a salir a la cancha, y salimos a la cancha, por M1030, por Del Plata, entramos con el pie derecho, Boca, Boca campeón, que la cuenten como quiera, señores, viva Boca, carajo, lo más grande, escuchen, escuchen, vamos. Boca ya salió, Boca ya salió, campeón, Boca ya salió, campeón, que lo dedicamos a todo, la repunta, más de que lo repario. Vení Martín, vení, contá, contá, acá está Martín, vos, y contá esta experiencia. Una mierda la experiencia. Boludo, pensé que me moría, boludo. Qué felicidad, dale un beso al tío, dale un... Agradezco, agradezco a River de corazón, los quiero mucho, los adoro, los admiro. Dale un beso al tío, eh, ahí está, el abrazo con el tío. Sí, sí, señores, los adoro de Boca, sí, sí, señores, de corazón, porque este año es de la Boca, es de la Boca, salió el nuevo campeón. Sí, sí, el nuevo, nuevo, el campeón de siempre, Carlito. Por supuesto, sufriendo, fue un campeonato que Boca lo sufrió, un campeonato al que Boca no le sobró nada, con juveniles en la cancha, con jugadores lesionados, quizás no jugando de la mejor forma, pero el campeón, el campeón es Boca, el que terminó arriba en la tabla es Boca, y el que festeja. Y tendrá dos horas en la bombonera ahora, con los hinchas, reventando este estadio, es Boca, Boca campeón, estrella número 73, hinchas que lloran en la tribuna, Larry de Clay, querido, llorando, secándose las lágrimas, los jugadores festejando, contra el arco que da la 12, Boca es el campeón del fútbol argentino. Aquí con Martín Bossi en la cabina, mirá, estamos por el YouTube de Boca de selección, dale Martín. Nada, estoy emocionado, pero tengo todo el jugo en la garganta, te juro se me vino negro. Gracias por ver el video.